Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy tenemos, pues como estáis viendo, Rainbow Six, obviamente, ¿qué vamos a tener? Si fuera otro juego diferente o de otra cosa, pues lo pondría en el título y diría pues otro título Vamos a quitar esto de aquí, esto roto, rompemos todo eso Y en fin, la primera partida del día, a ver qué podemos hacer por aquí Vale, es bien, bien, me gusta el Rook Vale, han cerrado todas las rotaciones ¿Qué cojones ha cerrado todas las rotaciones? What the fuck 2020 chavales, 2020 He escuchado algo No sé si ha sido la Maru Pero bueno, no hay rotaciones, what the fuck Vale, pues vamos a ir por abajo Coño, ha sido el puto Rook de los cojones más asustado Lo que más que venía es el de abajo y el de arriba, tú Vale Ese podría salir desde abajo, de hecho vamos a ir desde abajo Oh, ahí va, hay dos Pero joder, que hace otro, un termita ahí abajo todavía Pero es que esto no tiene sentido a ninguno Ah, que estaba FK y acababa de salir del respawn La madre que me parió ¿Qué tiempo ha pasado? Vamos a suponer que he tardado unos 10 segundos en ver la killcam Un minuto La suerte es para los tontos Ya lo sabéis Digo, vale Digo, es normal que haya un pavo aquí en plan Pues eso, fuera en la ventana doble campeando tal y cual Pero lo que no es normal es que Después de un minuto desde que ha salido el pavo Te veas ahí abajo Claro, es que estaba FK Según parece el termita estaba FK ¡Hala, madre mía! Tú, encima son de otro servidor Pero bueno Topic ¿Esto qué es? Vale Bueno, un ping ¿Está en posición? ¿Es un floor? No me he caído todo el rato, ¿vale? He's picking the door Picking the door Picking the door Nada, chiquillos que están aquí medio apoyardado ¡Ay, Dios! Nice Un nuevo hatch Está marcado todo el rato, ¿vale? Va a ser muy nervioso Porque el drone este no debería verlo Dorby, Dorby Nice Just wait One on piano, baby One He jump Nice Nice Last on piano Just wait Yeah, roppling piano Está revelando Supongo que es piano, ¿vale? Sí Es un piano, ¿ok? Double door Secret Dole Nice Secret Nice, guys Nice Muy bien, chavales Muy bien, muy bien Muy bien Lo dicho Han atacado Raro es Quedarse corto Sinceramente Un Thatcher Quedando 15 segundos Aún repeleando Y demás Estaba repeleando Aquí En esta posición Aquí Justo aquí En estas ventanas Holy shit Vamos arriba Venga, va A chimenea Vamos a ir nuevamente con un vigil Aquí Hostia, aquí Fíjate, creo que jode más Que una persona acabe de salir de respawn Y que justo en plan Claro, te mate Porque ha salido Aunque haya salido muy tarde Todo lo que tú quieras Pero, hostias Tened en cuenta Ha salido de respawn Justo cuando hemos salido nosotros ¿Vale? Eso va a falta Después de un minuto Estaba fecal, tío Y justo lo pillamos Que viene de Puto respawn La verdad que lo parió Pero sí Estamos viendo Los son bastante Bastante lentos Atacándos Yo no sé si es porque Son así de lentos O porque están FK todo el rato O a saber Pero vamos Al menos en esa ronda Estaba Termite de FK Vaya Un minuto Aguantando ángulos No creo, ¿no? Me gustaría que hayan Cerrar la trampilla Pero bueno Es que tiene un juego Bastante Pausado, tío No me gusta nada Porque son de más Siempre decible Pero bueno Al menos nos hemos cargado Al primero A ese Primer camperiño Que creo que era Glass Si no recuerdo mal FK Bueno, he roto ahí mal Aquí Vale, perfecto Vale Ahí está el drone No Pues Diría que estaba ahí atrás Vale Vamos a quedarnos Nosotros por este lugar Vale Está aquí metido Vale La acabo de ver Nos quedaremos nosotros cubriendo A la zona de arriba ¿Vale? Lo he dicho Esto se haría con dos personas Una cubriendo por la zona de Trampillas Piano TC Y otra por la zona de cocaína ¿Vale? Droga Todo el tiempo que contemos aquí Será más que perfecto Tiempo que pierdan con nosotros Tiempo que no están abriendo cosas Y metiendo presión ¿Están aquí? Está aquí Están abajo ¿Vale? Están abajo Ahí Se han asegurado ¿Verdad? Buena Nice Buena ¿Verdad? Mira cuántas Amigos Mira cuántas Puto Jagger No voy a ni reforzar Cabrón Será hijo de perra Sí Debería estar Bueno Es el que escuchó De hecho Arriba Por eso me he tirado Porque se ve que me iban a Me estaban haciendo una pinza Vaya ¿Sigue? ¿Sigue? ¿What the fuck? ¿Está bien? Sí Hay si haciendo acá Ah Ostras Pues le he fallado De puto milagro A ver La queca Uy, la coronilla, tú Cómo la he enchufado Es que claro, no podía apuntar más para abajo porque no tenía ángulo No me dejaba Vale, venga, 2-0, vamos bastante bien en esta primera partidita Va guay, va guay Vale, lo suyo es ir a cocina, que es de las más facilitas De hecho, nos vamos a quedar Es que atacan muy lento, la verdad Mira que son, creo que, premadas de 3, eh Toxic Father 1, Toxic Father 2 y Big Father Creo que son premadas de 3, no lo sé Vale, vamos a cocina No sé si quedarme en pastelería Y tal O quedarme campeando por arriba No, campeando, romeando, vaya Pero bueno, de momento bastante bien Por suerte no han sido nada organizados Vale, venga Vamos, compañeros Cierro yo aquí atrás Y me las piro, de hecho, debería cerrar esta rampilla Pero no voy a poder No No, porque el puto Jagger está troleando En vez de ponerse los alambres Se pone La cámara Y luego no refuerza Uy, pues casi tiro Las granadas, tú pensando que era alambre Vale, vamos pasando por posiciones Hasta que veamos algún drone O mejor dicho ¿Veis lo de drone engañado? Normalmente eso sirve para detectar si hay drones cerca Si hay drones cerca Pues podéis ir a buscarlos Ir a matarlos, vaya Vale, lo más normal Cuando se viene por aquí O se ataca este punto Es 1-2 O atacar pastelería Vale, atacamos pastelería Atacamos freezer Que es por ahí atrás Vale, o atacamos arriba Abrimos techos Etc, etc Vale Lo más fácil organizado A nivel de strad Es abrir arriba ¿Vale? En el momento que tú abres los techos Ya están más jodidos en ese sentido Luego ya que le has abierto techos Alguien cubre arriba Etc, etc Vais entrando por Ese Ah, ese ¿Qué es ese? No He fallado He fallado Vale Mira, no te acerques A mi lado A ver quién sabe de quién es esa canción Eso sí que es pecado Traigo pedazos de mi corazón En las manos Y vengo a matar y a dejar tu recuerdo Vengo a matar y a dejar tu recuerdo Hay gente aquí What the fuck Si me llega a matar ese Eh, destalo Y vengo a matar y a dejar tu recuerdo ¿Acordáis del tío que le he salido por la puerta con nada de impacto? Había sido justo el fusel que se acaba de meter Vamos a suponer que está abajo, ¿vale? Vale, acabo de poner una claymore No creo que esté bien, ¿no? 50 segundos Vamos a matar bastante bien Hay que ir bajando Hay que ir bajando ¿En info, guys? Decidme info, decidme dónde están Si no, yo no puedo hacer nada ¿Info? There's not the camera Keep on it going Ok Coming Ok, ok, just great Ok Han sido momentos muy tensos, ¿vale? Porque no sabía por dónde habían entrado No sabía... Hostia, la sangre de aquí, tú No sabía si ya estaba plantando Justo en el momento que se acaba el tiempo Si plantabas antes Entonces tienes que estar muy atento Porque el momento que yo estoy corriendo Y él justo plante La he liado, ¿vale? Por suerte he escuchado del... Del plantea, soy buena Ahora aguanta bien El bandit, tengo que decir que ha aguantado bastante bien Me ha gustado muy bien, compadre, muy bien No sé si El tema de... De las infos en plan No tenemos infos en plan ya Pero por lo menos di dónde están, ¿sabes? En plan que tienes que saber por cojones dónde están Porque los escuchas Porque están disparando ¿Sabes? Porque necesito saber de dónde están metiendo esa presión ¿Sabes? Yo sé que no hay cámara Bueno, no lo sé Pero si me dice que no hay cámara, vale Es muy entendible y es algo bastante lógico Que a estas alturas no haya cámara Pero, hostias Creo que si han abierto un pedazo de boquete en pastelería Es algo probable que estén ahí El puto Fuce, tú Cómo me la he ido liando, ¿eh? Madre mía La madre que me parió Digo, ve Digo, he escuchado por ahí uno Y no sé de quién es esa canción Traigo pedazos de mi corazón A ver Es de... No sé quién es ¿Bumbury? Puede ser Y vengo a matar y a dejar tu recuerdo Llega... Llega... No me acuerdo, tío, la verdad Ahora estoy suena con esa canción No sé, a mí me gusta bastante cantar, sinceramente Pongo yo aquí Obviamente no para los vídeos No me pongo mucho a cantar los vídeos De hecho, me acuerdo Una vez que estaba haciendo un directo de Fortnite En Twitch y tal Me puse a cantar O sea, como digo, tío Digo, no me apetece mucho En plan... Tal cual, digo Me puse canciones Y puse a cantar canciones, tío Directo, la verdad No sé si... Es que no recuerdo muy bien decir que era esa canción, ¿eh? Está arriba, ¿verdad? Sí Aunque no se... Ah, sí que se ha distinguido Bueno, entre comillas Diré que no No, ya le hemos visto esa bomba Pero no se ha marcado Ahí vengo a matar Y a dejar tu recuerdo Vale Ok Ok, vale Vamos arriba Vamos a intentar Vamos a intentarnos Vamos a romper las trampillas Intentaremos entrar para fumadores Cigarrillos Piano, t.c Vale Vamos a arpegar esta Vale Vale Vamos a ver cómo está esto defendido Lo he dicho Fumadores Vale, no está ni reforzado Perfecto Esperemos que no haya ahí... No, pero aquí no Yo caí destruido Pues mira Tumendo Vale Aquí sin info Es un poco suicidio ¿Eh? Piano es clear Es capi Go with me Vale Tenemos un poco Para ti Tienes el psicópata Que nos quita la música Creo que el boss Me cubre la espalda Vale Ahora que no tienen Just cover me Blackpink Vale Hay que tener mucho cuidado Con rojas Porque aquí si hay un tío Que está rotando Ah, qué pena Le he fallado el puto flick Tío Qué puta pena Oh, fuck A ver Joder, capi La madre que te parió, capi Hola, tú Ese cojito Todo apoyardado Vale No había info No, no había info No Este era mi dron Sí, de hecho Ambos son mi drones Le tenía aquí La cámara Por si Venía alguien por rojas A avisarnos y tal Pero en este caso No ha hecho falta Porque hemos muerto antes Bueno, piano No Este no saca Se va a tirar cosas por tirar ¿Ves? Se va a tirar Sí Según parece Pilares Ah, pues sí Ah, pues no Joder Vale Ha sido la Valkiria Esta Valkiria salvaje Vale Qué pena Haberle dado ese flick Ahí bien al Lesion Pero bueno Llevo muchísimo tiempo Sin jugar La primera partida al día De todas maneras Bastante bien Vamos 3-1 Esperemos que no nos remonten De hecho Podrían estar En cualquier lado Voy a cogerme Un Blackbeard Vale En este caso Sirve bastante Para el tema De sacar a gente Campeada O ganar piqueos Y tal Porque oye Tenemos las mismas O sea Tenemos una oportunidad Cada uno Pero él Si falla esa oportunidad Muere Vale Yo si fallo esa oportunidad Sigo vivo Por el escudo Vale Que tengo un escudo Que me protege Y tal Voy a ir con el Sí Voy a ir yo con esto Con el Sedax Una pena tío Una pena Porque sabía que me venía El pavo ese por la espalda Le he jugado bastante agresivo Pero pensaba que me lo llevaba Tío Fíjate El puto mute Estaba todo un panado Yo creo que ni sabía Que le había abierto ahí atrás Me ha quitado tantísima vida Por esa basura Porque le he hecho un baiteo Y el baiteo no ha servido de nada Porque no se la comió Porque no se da ni cuenta De que estaba sobre todo Vale Si están abajo Guay Si están en trenes Me parece un mejor Si están en trenes Vale Pues si están en trenes Pupupupupup Cambiamos respawn Bueno Vamos a salir a ir Para el mercadero Para que No No Mercado navideño Perdón Ahí estamos Vamos por mercado navideño Y subimos Cogemos room para arriba Cambiamos ventana Que alguien nos pulse Si no pulsean Perfecto Vamos buscando infos Vale Vale, gente En Spawn Kill ¿Qué es por Spawn Kill? Ese no sé si es arriba O que sí Bueno Nice Vale Pues cogemos nuestro drone Vale Nice Muy buena, mijo Vale, 30 segundos Ya han muerto dos romers Eso significa que deberían estar todos dentro O cerquita Vale, esta ventana la han roto Si, no hemos podido ser nosotros Ah, si, no hemos podido ser nosotros Por el compi Vale Vale, tiene ahí una mira La cual no puedo baitearla ¿Puedo entrar? Eso sí que sí Por rojas Solo hay que salvar a ese cabrón Falta un pavo, ¿eh? Pasamos de esta Vale, no pasa nada Puedo plantar en su cara ¿Puedo plantar en su cara? Planting Just cover me Take care for red Vale, se han cargado Me cago en la hostia ¿Quién ha sido ahora? ¿A la puta Valkyrie otra vez? A la mira Cabrón Si no me estaba cubriendo nadie La madre que lo exparió Digo, vale Digo, sí Tío, que uno hubiera metido presión por aquí Es que no tiene sentido ninguno Ay, Dios Mira, con que uno meta presión por aquí Ya hace que todo O sea, que nadie puede hacer nada, tío Mira, es fijante, mira Ya Son your right Ya, toca Ya, ya Disposición, be careful Lo ha visto Tidral, lo ha visto para abajo Plant, plant, plant Concurre, plant, plant Concurre, plant Discover, no Oh my God What the fuck is this? What the fuck is this? ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Por qué pongo la Mi vida En mano De 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 semejantes Personas, tío? Me parece Bochornoso, tío Me parece Vale, vamos con un sledge Madre mía ¿Tienes micrófono? ¿Alguien tiene micrófono? Sí, no Pero no entiendo Tu lenguaje Ok Sí, que no entiendo Tu lengua Que dice que él es Ruso Madre mía Un russian Es el ruso ¿Quién era Este antes? ¿El PP? Ah, bueno Este era Glass No está Glass no ha sido el que ha hecho ninguna cagada A ver, se ha puesto ahí la ventana, ha campeado y ya, ¿sabes? De eso ha hecho bien lanzando el primer humo y cubriendo ¿Qué pasa? Que la Doca estaba empanada, no lo siguiendo O sea, literalmente no ha muerto Porque la Doca Porque la mira estaba empanadísima Es que no tiene sentido Madre mía Se ha buggeado la cámara, ¿no? Ah, no, está Ah, vale Está detrás de algo En fin Una lechita y a dormir Como dirían mis amigos caster mexicanos Yo, vaya Venga, va ¿Me ha salido bien? No, pero bueno NT Ok Pues Mucho ojito Ojo aquí los spawnquileros Me pasa la mano, tío No la controlo, bro Más es que haya justo en este pedacito roto Que hay mucho guarillo Que nada más que rompen ese lado Para que no lo vean desde fuera Vale Deberíamos ir arriba De hecho voy a ir arriba Lo malo que esto Joder Es que son lo que no hay, eh También te digo Madre mía ¿No tengo mazones? Ah, no Me lo han roto antes Tío Tío Me cago en puta madre No me lo fucking creo Me cago en mi puta Sirpe India Coño Todos los cabrones Ahí Impresionante Es que es impresionante Me cago en la madre Que me parió Es un puta impresionante Es ridículo, tío Es que es ridículo Por eso es que es normal Que luego no juegue Es que es ridículo Lo peor que le he dado Tío La madre que me parió Eso Dale justo a la espalda Madre mía Ridículo, tío Si este juego es puto ridículo Que no te da Coñazo El piececino, tú Tú cuando la pegas con el escudo El piececito Dios Es que Os lo digo O sea Mi filosofía actualmente Con R6 Es Juego una partida Si esa partida Me cabrea No voy a jugar en todo el día Tal cual, eh O sea, es tal cual Si esa partida Va guay No hay tiriteos No hay nada Sigo jugando Pero es que tal cual Actualmente llevamos una relación De amor-odio R6 y yo es actualmente Amor-odio Pero justo por esto, tío O sea, no No tiene sentido ninguno Dos pavos muriendo Ahí delante de la mira Porque es más que obvio Que va a haber una mira Di detrás Siguen pasando O sea, la Dokaby No ha muerto por esa mira Porque la... No sé, estaré recargando Aquí la... Joder, la mega me parió Es que no puede ser, tío Si no puede ser Sale la caveira Y digo, vale Digo, venga Me meten ahora un poco más de presión Ahora que la caveira está fuera Pues nada La caveira directamente ha ido Arriba de... Eso, ha ido arriba Oh, Dios Madre mía Madre mía O sea, tú pensabas que tenía la otra Estoy un tanto... En fin Aquí había un drone Vamos a coger estos chalequillos Vale, me voy a quedar en las ventanitas de abajo Sí, me voy a quedar por abajo La gente no quiere hablar, tío No sé Cada vez la gente está cada vez igual, tío Vale, vamos a confiar plenamente en los compañeros Cosa que... No debemos hacer, ¿vale? Pero bueno En info Any rappeling Or any info Tío Es como jugar solo, la verdad Madre mía Claro que el roamer Si no tiene el puto de info Donde están viniendo Pues no puede ir a apoyar a esas personas que le están viniendo Vaya Hay gente aquí Sí, hay gente aquí A ver, te la trampilla, ¿no? Ah, sí, no han cerrado aquí arriba Pero qué cojones No han cerrado aquí abajo Yo no puedo darlo No, yo tengo que ir a la... A ver... Sí, sí, sí Sí, no, yo tengo que ir a la... No, yo tengo que ir a la... No, yo tengo que ir a la... Se han colado todos por el mismo sitio, no tiene sentido No, espera Detecto Mucho 15 segundos No hay tiempo Faltan 10 segundos Se va Oh, fuck Oh, my God ¿Qué mierda hacen estos pavos aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones hacer que ha pitado aquí? ¿Qué puta basura es esta, tío? What the fuck Es que no tiene lógica ninguna Te lo digo en serio No tiene lógica ninguna, tío No tiene puta lógica este juego Ha sido un ice, me parece Dile que sí 9... Ah, no, no ha sido un ice No, no ha sido ice Ha sido 3, 4 Me he cargado a 4 No, no Te lo digo en serio No tiene lógica ninguna O sea Si nos ponemos a pensar En que Si Nomad Tiene sedax ¿Por qué va tan lejos? O sea ¿Por qué va por el pasillo De blancas Cuando tiene más cerca Digamos Ir por su puerta doble de atrás Y plantar en la bomba Hostia En la barra En cualquier sitio No tiene lógica ninguna Por eso en cuanto He matado a Nomad Vale, digo Vale Si la Nomad se pira Si la Nomad se va queriendo para allá Significa que el otro ya está plantando ¿Vale? Y lo que no he esperado para nada Es que Capital todavía estuviera ahí Es que no tiene sentido ninguno What the fuck Pero qué mierda, tío Madre mía No te digo Nadie da info No hablan No dicen nada Pero bueno Nene Ay, ¿seré yo? En fin, tengo aquí agua Tengo aguita Voy a beber un poquito ¿Vale, gente? Lo siento mucho Pero necesito aquí hidratasado Luego de... Aquí lo tenemos Solo el vasito Todo rico Holy shit Y solo habla uno El Pipi Pipi, no sé qué Que me ha dicho que es ruso Y no entiende demasiado Pues bueno Por lo menos me dice Bien, tío Muy bien Tío Me anima, ¿sabes? Ahí va Vamos El otro, ¿vale? Que sí, que tiene el pinal Todo lo que tienes Pero yo que sé Que no es puta excusa Cerradas las ventanas Vale, están arriba del todo Vale, a ver si ahora Podemos hacer un pelín mejor Sinceramente El ataque anterior No estuvo nada mal Bueno, cuando tocamos La zona de arriba No estuvo mal Pero claro Iremos nosotros solos Tío Estoy buscando cámara, ¿vale? Vale ¿Eso lo han abierto ellos? Vale Ha salido un Jagger para ir salvaje O eso creo ¿Quién le hizo un piano? Vamos a ver si pira Vale Hay dos en piano, ¿vale? Acabo de ver allí Un segundo Es cual, quería Eh, estoy la verdad Su piano, ¿sabes? Ok, me cae tu Amigo Vale Voy a esperar que venga El pavo de abajo Voy a quedarme así Cubriendo a más posiciones ¿Vale? Tengo que ser rápido Para cargarme a uno u otro Voy a cargarse el piano, Leo Tengo el de puto piano, tío ¿Me tengo que quedar aquí Cubriendo rojas? Este puto psicópata no cierra eso, tío No, 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 puta No rompe esa mierda No viene nadie por roja ¿Qué what the fuck? Vamos con el compi Vamos con el compi ¿Panty, platy? Oh Qué pena, tío Había visto una cabeza al fondo Por eso no podía plantarla Hasta que me cargase esa cabeza En este caso Esa cabeza era del puto duck Vale, pues todo o nada Todo se decide en esta maldita ronda final Vale, menos estamos en defensa Aquí Si es que Quedé a jugar toda esta partida En plan jugando fuera y tal De punto Y es lo que he hecho Pero fíjate en lo que ha pasado ¿Sabes? ¿Maybe kitchen? Nada Maybe kitchen y van Ahí está, perfecto Venga Kitchen guys, kitchen Ya Vale Joder Me voy a quedar dentro de punto Vamos a coger un jagger Para quitar las mierdas Y esperemos que el bandit No se quite el bandit En el último segundo Porque ya me los veo venir Vale Holy shit Estoy sufriendo en esta partida Os lo digo Estoy sufriendo bastante Me cago en la madre Que nos parió ¿Cuántos de vosotros Tenéis esta situación? O a cuántos de vosotros Os pase esta maldita situación De los cojones A ver Normalmente aquí se verían Dos para pastelería Se veríamos rotación Entre pastelería Y cocina Pero Visto lo visto Olvidarse Olvídense De hecho mira La cabera Ha puesto El telefuerto Se ha pirado No sé si se va a por la trampilla No Va arriba del todo O sea que ya desde primeras Va a campear a tope Vale Pues Aguantar aquí Como unos marranos Venga va No pasa nada Perdamos O ganemos Ganemos Si venga Si perdemos O ganamos No se da igual Esto habría que cerrarlo Pero no lo han hecho Hay que buscar los drones Que haya por aquí cerca A más drones nos quitemos Pues obviamente más Más probabilidades Tenemos de ganar esta ronda Por el tema de la información Informatía es muy importante No de hecho Nos quedamos dentro de punto Esperemos que Cavira haga algo Confiemos en Cavira Por favor Vale me quedo uno en la mano No Voy a quedar aquí ¿Dónde lo he puesto? Vale Uno aquí Lo mismo Voy a quitar Voy a quitar hasta esto Porque van a tirar el Eso no sé muy bien Para qué lo hace Esto Ah Es para mutear esta zona Vale Antes creo que han ido Si antes han estado Yendo a Mira esto A techos Ahora supongo que Ahora lo mismo Vale Ya veis Es lo que dije antes O te acaban esto O te acaban freezer Nice Buena hostias Muy buena Vamos Recargas Vale Nice Last on main Ah pues no What? ¿Cómo ha muerto El de principal? Lo mataste de wall ¿Va? Y lo mata Madre mía Y hemos ganado al final No me lo creo ¿Cómo ha muerto El de principal? What? Mi gente Un placer Un placer Vamos a este video Adiós Madre mía